De regresar a la televisión Zacatecana, ya también continuamos por la próxima semana y no crea que va a haber así. No, 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 todo sigue igual. Todo sigue igual, muchísimas gracias Giovanni por estar apoyando aquí, ya me dijeron que... Sí, la verdad es que lo hice muy bien. Tengo miedo, como dicen por ahí. Teléfonos en el estudio 998-1312 y 998-1314 son nuestras líneas, recuerde si lo hace fuera de la zona conurbada, previamente 01492 para que entre su llama. Es facilísimo, apúntelo por ahí y si usted está en la computadora, si es más moderno, ahí le va el correo electrónico, info7 con números zacatecas, arroba tvsteca.com.mx Y vía Twitter, a través de las redes sociales, le damos a conocer los hechos más importantes durante el fin de semana, aunque no haya espacios informativos aquí en el estado, bueno, en Zacatecas, nosotros se lo damos a conocer a través de esta vía, arroba azteca, Zacatecas. Y hablando de hechos lamentables, así fue el que sucedió el día de ayer, mira, una carretera zacatecana, pues nuevamente se empañó de sangre. Una mujer y un hombre fueron las víctimas, al parecer un mal rebase, pues fue la causa de estos hechos. Saldo de dos personas sin vida fue lo que arrojó una...